Mi gente, hay carrera y es Cristian Casalaca que va a coger el Bugatti del Alfa, y el Alfa me dio permiso para coger el Bugatti, en contra del hombre que más ataca y que habla más disparate, Karim, y aquí tengo el dinero, atención, los 15 millones, mírenlo aquí, porque esto no es bulto, no pudimos casarlo en la banca porque la banca no quiso agarrar los 15 millones de pesos, mírenlo ahí, mírenlo aquí en la otra parte, y el dinero está cazado, Karim va a coger el carro, Karim va a coger el carro y Cristian Casalaca va a coger el Bugatti del Alfa, versus un Lamborghini Twin Turbo 1500 caballos, Karim, perdiste papá. Bueno, 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 alguien necesita aconsejar al jefe, bueno, ustedes saben que el Alfa es un artista que es caracterizado por tener uno de los mejores manejos aquí en la República Dominicana, y a nivel mundial, porque hay que ser honestos, el Alfa a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel de como ustedes quieran llamarlo, pues es uno de los artistas que mejor se sabe manejar, y por eso es que la carrera del Alfa está donde está, porque ustedes saben que un dominicano cantando Dembow, llegar al nivel donde esté el Alfa, eso es un, vamos a decir, eso es un tema de mucho esfuerzo y sacrificio. Entonces, vemos un, no sé, no sé lo que está pasando, no sé si es cierto o no, de verdad que yo lo personal, digo que no sé si es cierto o no, porque Cristian Casablanca, vamos a decirlo así, es una persona, más bien un personaje, porque no conocemos a la persona en sí de Cristian Casablanca, sino el personaje que nos han vendido de Cristian en las redes. Bueno, en fin, Cristian es un personaje, pues, como les digo, que se caracteriza por, en buen dominicano, por hablar mucha baba en las redes. Yo en lo personal no me lo estoy comiendo, porque es un personaje dentro de lo que hace, dentro de su línea, es muy bueno, muy bueno, claro, dentro de su línea es muy bueno, y pues sabe cómo envolver a su público. Yo no me meto ahí, lo que sí me meto es en que, bueno, no sé si sea cierto del todo que el Alfa, escuchen bien, el Alfa, el jefe, oigan bien ese nombre, el Alfa, el jefe, le he dado a Cristian Casablanca la autoridad para correr su Bugatti de 2.5 millones de dólares. Yo digo que cuesta 2.5 millones de dólares, porque por ahí yo vi un análisis de una persona que sabe de carros, que le hizo un análisis al Bugatti y dijo que costaba eso. En lo personal, yo creo que cuesta más, cuesta más. Bueno, vamos a decir 300 millones. Para no alargarles el cuento de cuánto cuesta el Bugatti o no, el lema es que yo en lo personal, si fuese el Alfa, ojo, si fuese el Alfa, las personas con dinero, pues, ¿cómo les explico? Hacen lo que quieran con su dinero. Bueno, en fin, mi gente, en fin, en fin. Si yo fuese el Alfa, yo no prestaría mi carro, ni mi nombre, para esas cosas. Cristian Casablanca subió un video diciendo que los 15 millones que se va a apostar, ya que el Alfa le dio la autoridad por usar el carro y qué sé yo qué. Obvio, Karim no pierde el tiempo. Esto fue ayer, o sea, esto pasó ayer, me pareció interesante. Dije, vamos a hablarle a la gente de lo que está pasando. Vamos a hablarle. Miren, Karim repostea esto y pone en el post, escuchen, oigan lo que dice Karim. La carrera va 20 de febrero. Va a ser Bugatti versus Lambo. Van a haber viajes en helicóptero. Ferrari, Porsche, Lambo. Una actividad para toda la familia. Boletas a la venta. 2 de enero, 650 pesos, cash. O 50 pesos si compras una criptomoneda, claro. 1,300 pesos o 1,000 pesos. Es que, según él, personalmente no las cripto. Más detalle pronto. Póngase a rezar por Alfa el jefe y Cristian Casablanca. Que ni los médicos chinos lo salva. Todas las apuestas serán en banca presidente, en la banca presidente. Bueno, miren. Yo tengo mi propia opinión sobre esto. Karim dice que le va a ganar a Cristian Casablanca. Dicen que hay que rezar por el Alfa el jefe y por Cristian. Bueno, se rumora primero. Esto no es de ahora. Karim fue quien públicamente lo retó. Públicamente lo retó. Pero Karim, el reto de Karim era el Bugatti. Que él quería el Bugatti. Que si Alfa perdía, pues iba a quedar con el Bugatti. Y eso fue lo que pasó. Bueno, y aquí Karim reafirma. Dice que se ponen a rezar por el Alfa y por Cristian Casablanca. Yo le voy a explicar el por qué Karim dice esto. Bueno, Karim dice esto porque según él, según él, claro. Cuando ellos pierdan, Cristian Casablanca le dará 15 millones. Y el Alfa perderá el Bugatti según el príncipe Karim. Vamos a llamarlo Karim. Karim es un personaje. Yo voy a hablar un poco ahora, dirigirme hacia Karim. Hacia el personaje. No sé si su persona es así. Pero lo que él ha vendido en las redes, sí. Bueno, voy a dirigirme hacia Karim. Karim es una persona, un personaje, perdónenme si es que me voy a dirigir hacia él. Es un personaje caracterizado por... ¿Qué les digo? Yo, lo que yo he podido ver de Karim es que es una persona intensa. Cuando quiere algo, va tras ello. O sea, eso es lo que él ha vendido. Y yo lo veo bien, pero que lo use para cosas que de verdad importan. Mire, él se quiere lanzar a la política. Si de verdad él va a hacer lo que quiere hacer en la República Dominicana, en el país. Eso es un tema de política que yo no me voy a meter. Pero eso es una de las cosas que más lo caracteriza a él. Si él de verdad quiere hacer eso, que él profesa. Pues no sé, que se ponga para eso. Y trate de convencer al pueblo, perdónenme. Pero si él lo que quiere es farandulear con los artistas y con las figuras de la República Dominicana en Instagram. Que se ponga para eso. Una de las dos cosas. Entonces, Karim, no sé, Karim es un personaje... ¿Qué les digo? Es que no sé cómo describirlo. Porque es que mis ideales... No mis ideales. Esa palabra no cabe aquí. Mi punto de vista no es el punto de vista tal vez de ustedes. Tal vez es como dicen por ahí. Cada cabeza es un mundo. Yo en lo personal veo a Karim como un personaje... No sé, no sé. No voy a meterme ahí. El lema es señores. Que se va a dar la apuesta. Es el 20 de febrero. Pero estén atentos. Van a ver cámaras por ahí. Dando camarazos. En lo personal nosotros... Nosotros le vamos a grabar a ustedes. Le vamos a hacer un contenido bien chulo. Con las cámaras y todo. Le vamos a... Claro, porque si uno paga pues su boleto. Como lo dijo Karim aquí. Uno tiene el derecho de ir con cámaras. Y hacerle lo que sea. Grabarlo. Meterle mano. Así que estén atentos. Eso es el 20 de febrero. Tal vez se olvide eso. Pero ustedes saben que semanas antes, días antes, empiezan los posts y la vaina. Y de una vez se pega la vaina de nuevo. Entonces mi gente, lo que le quería comentar era esto. Ya que se va a armar un corre, corre. Se va a armar el real bobo, señor. Y ya mi gente, pero miren. De verdad que yo voy a dar ya mi última opinión. Si yo fuese el alfa, el jefe. Si yo fuese el alfa, el jefe. Yo no hago esta apuesta. Yo sigo manejándome como me estoy manejando. Sigo haciendo las cosas como las estoy haciendo. Sigo demostrando que soy el artista de la República Dominicana que tiene el mejor manejo. Ahora, esto no le quita puntos. Esto no le quita puntos. Pero pónganse ustedes que la respuesta sea de verdad. Que lo que Christian está diciendo no es solamente baba. Que esos dos personajes, Christian y Karim, ya han chocado. Pónganse ustedes, figúrense que lo que ellos están hablando es la realidad. Y que de verdad se va a dar la apuesta. Y que pierda. Como que del alfa, perdió el Bugatti. Señores, no, no. Esto no se puede dar. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. Suscríbase al canal, active la campanita de notificaciones. Sigan apoyando el contenido y nos vemos en la próxima.